Visiones Producciones Internacional Está presentando a su artista exclusiva Jenny, Jenny La cariñosita del requinto Con su estilo Esa, esa Es el requinto Del único periquito del amor Y con amor Siento tú que te alejas, canto mi amorcita Cuéntale que le espero junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Ay, arbolito de mis recuerdos ¿Dónde estés? ¿Dónde te encuentres? Nunca te olvides Que siempre seré tuya Ay, amor Aquel recuerdo es imborrable, Jenny Tu nombre y el mío Grabado en aquel arbolito Y bailando, bailando Con la cariñosita del requinto Nunca había llorado Por ningún cariño Hoy como el arbolito Lloro como niña Aquel arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío El arbolito de aquel lugar es el testigo de nuestro amor Por donde vayas, por donde estés, nunca te olvides, tú ya seré El arbolito de aquel lugar es el testigo de nuestro amor Por donde vayas, por donde estés, nunca te olvides, tú ya seré Y en el cielo está Johnny Oroz, con cariño Nos vamos a Marcabalito, oye angelito Mis amigos de San Marcos, el Valle con de Lomba, Cajabamba Y todo Cajamarca Un chaparcita Y sigue, y sigue, y sigue gozando así Y dale, y dale, y dale bailando ahí Y con ficciones, producciones Internacional Así, Jenny, así Cintura cadera Eso que bonito Sigue, sigue Para mis amigos de Guamachu, con la libertad Un ratito Centro, guarda Historándale el artículo Un ratito Un ratito Ay acá Ahora sí Dale, dale así Y Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Por acá Otro ratito Son ratito Suavecito Así ¡Quembradito! ¡Como a ti te gusta!